La Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono, o también conocida como un POX, una emergencia de salud pública de interés internacional. Este alarmante mensaje ha hecho que mucha gente se pregunte si se acerca otra pandemia, pero sobre todo si existe alguna vacuna que los proteja. Hasta ahora, ¿qué se sabe de la vacuna contra la viruela del mono? Aquí te lo explicamos. Actualmente, existen dos vacunas que fueron desarrolladas en 2022 en Estados Unidos. Se trata de la Gineos y la ACAM2000, pero ¿son seguras? De acuerdo con el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, sí es recomendable aplicarla, pero se debe seguir ciertas recomendaciones, ya que una de ellas no es apta para todas las personas. Se trata de la ACAM2000, la cual no debe ser aplicada en personas con sistema inmune débil o condiciones en la piel. Estoy de acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Si son seguras de aplicarse, ¿también son eficaces? Su nivel de efectividad es bastante buena. Con dos dosis de la vacuna Gineos, es posible que se prevengan varios casos de viruela del mono, y si se contrajo esta enfermedad, ayuda considerablemente a disminuir los síntomas graves. Incluso la vacuna tiene un buen nivel de respuesta si se aplica a una persona que ya se expuso al virus, por lo cual es recomendable aplicarla máximo cuatro días después de la exposición, pues se reducen los síntomas. Pero, ¿es recomendable vacunarse ante esta alerta sanitaria? La OMS pide a la población en general no realizar una vacunación masiva. El único caso en el que se recomienda es si se tuvo contacto con alguna persona infectada, también para aquellos que tengan una pareja sexual infectada y trabajadores de la salud. De acuerdo con Alejandro Macías, médico infectólogo, México no cuenta con dichas vacunas, y declaró que solo algunos países como Estados Unidos cuentan con ellas. Sin embargo, en el país aún no se registran números elevados de contagios. Actualmente se reportan 49 casos, siendo la Ciudad de México la que mayor pacientes reporta con 29. En segundo puesto se ubica Quintana Roo, con 7 casos, Jalisco con 3, Morelos y Puebla con 2 respectivamente, y uno en el Estado de México. Al momento, el mayor número de casos se ubica en África. ¿Crees que esta enfermedad pueda salir rápidamente del continente africano y llegar a cualquier parte del mundo?